Una movilización en el cuartel de la Fuerza Civil, ubicado en la avenida Garza Asada en Monterrey, dejó como saldo a tres policías que ya están siendo investigados por procedimientos indebidos. Al menos un elemento policíaco cuenta con antecedentes penales, ya que fue detenido con decenas de dosis de droga. Fuentes informaron que autoridades de la corporación iniciaron con las investigaciones e inspeccionaron los casilleros de los policías y les encontraron varios pares de tenis, botellas de licor, videojuegos, relojes, dosis de droga, armas de fuego y cartuchos de distintos calibres.